Bueno y seguimos con la segunda parte del video del mini filtro En esta ocasión vamos a terminar de hacer la salida de agua del mini filtro Como ven ya le instalamos un pedacito de plástico negro para que el agua caiga hacia afuera del mini filtro Y vamos a hacer también de tubo una adaptación para que el agua adentre hacia el mini filtro Y comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y de esta forma se tendría que ir viendo ya todo el modelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!